hola hola muy buenos días me encuentro en la estética con mis bendiciones vamos a cambiar este lo que me pinta en el pelo le den vida verdad también ahorita vamos a ver vamos a sorprender la estética está muy muy bonita muy lujosa muy lujosa como podrán ver a mis niños les traje desayuno sus chucherías de mi bebé hola ahí tienes ahí tienes ahí tienes a ver no 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 tráelo 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 para acá tómatelo ve a ver las caricaturas ok esto ya terminaron de hacerme el tinte y el corte de pelo ya por fin salí después de un buen rato pero sí que valió la pena ya éste ya aquí ya éste llegamos a la casa y éste le voy a dejar éste una foto están listos para ver este cómo me quedó mi pelo mi nuevo look ok vamos a contar una dos y tadaaa tres miren este es el look que me hizo el señor luis está como a una hora de lejos pero bien valido la pálida este me valió la pena ya que es un señor profesional con este bastantes años de experiencia ahorita se ve así el color pero es por él como se le puede decir me dijo que se de estas con las lavadas se le iba a quitar este color como morado blanco y se va a ver bien miren me puso tinte tinte café en la red aquí las raíces y me hizo unos rayitos y me hizo un corte de pelo otro corte me hice me quito todo lo dañado y si requiere requiere un poquito más de cuidado de pelo ya que hice rayitos y éste lo tuvieron éste lo tuvieron éste le hizo un poquito más de trabajo y me dijo que lo tengo que cuidar no no peinármelo cuando esté mojado necesito que dejarlo secar por completo y ya después peinarme y me dijo que hacemos shampoos me recomendó unos tips super super buenos como pueden ver mi niño bien cansado llegó pero no estaba en la estética conmigo ya que mi mamá me también me acompañó ella también se arregló su pelo ya que el día de mañana va a irse de vacaciones ella y pues quería verse bien linda bueno y es es guapa mi mamá pero quería ponerse un poquito más y pues ella se ella le se fue a hacer un retoque y ya cuando terminaron este ella mi mamá me ayudó con los niños se los llevó al parque a divertirse y se quedaron dormidos se quedaron dormidos cuando veníamos en el express we ya hasta se quitó la sandalia mira 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 como tiene estos pies bendición mi mamá y el otro mayor también cayó bien rendido dormiendo bueno pues espero les haya gustado este vídeo denle like suscríbanse y de aquí en adelante van a ver más más videos ok no se pierdan suscríbanse suscríbanse y activen esa campanita para que reciban más este para que reciban este mensaje cuando va a salir este nuevo video bueno pues los dejo ya que tengo que atender a estas bendiciones bye y